Es el próximo 4 y 5 de marzo, el fin de semana, va a ser en ruta 48, kilómetro 8500, que esto es en la zona de Rincón del Colorado, para quienes no conocen por ahí, es cerquita de las brujas, cerquita de las piedras, a 25 minutos de Montevideo, así que bueno, está bien accesible para todo el mundo. Tenemos una exposición novina con más de 200 animales, de 7 razas diferentes, una excelente sala de comida con food truck y parrilla tradicional, que vamos a tener de todo, desde cordero hasta asado, pollo, lo que quieran. Así que bueno, no hay excusas para ir, que van a poder disfrutar de un lindo lugar y con muchísimas opciones para poder quedarse todo el día. El gobierno departamental, el nacional y el municipal empujan, dan una mano y colaboran. Pero si al otro día que no termina la fiesta, no hay un grupo de vecinas y de vecinos organizados que piensan en cómo mejorar y en cómo superarse año a año, estas cosas no serían posibles. Ni esta ni ninguna de las otras 100 fiestas que nosotros recién mencionábamos. Siempre está ese trabajo desinteresado, comprometido y de hormiga que hay que hacer todo el año para que las cosas salgan bien al año siguiente. Esta fiesta es de las más juveniles que tenemos en el departamento. Tenemos, está muy antigua y muy arraigada, pero que rápidamente, lo decía Rodrigo, rápidamente se metió en la agenda departamental y nacional. Y eso es producto del trabajo. Así que me parece que eso hay que destacarlo por la velocidad con la que esta fiesta se instaló. Se instaló, al gobierno departamental es un... Estos dos días tenemos esto acá. La verdad que es de destacar desde ya la organización y la voluntad que tienen todos ustedes para que esto salga bien. Descuenten, lógicamente, para este, para las que vienen, el apoyo del gobierno departamental, del gobierno nacional. Pero bueno, a seguir trabajando, felicitaciones. Y bueno, el sábado y el domingo nos vemos por ahí. Nos vemos por allí. Gracias.